desde la semana pasada se comenzó a decir en redes sociales y creo que lo vi en la página de infonovelas que la gaviota angélica ribera estaba en negociaciones con telemundo para hacer una nueva versión de señora isabel de mirada de mujer como se conoció en méxico algo que a mí me parece absurdo volver a hacer una adaptación de esta historia cuando tenemos tan recientemente a ana de nadie y si nos dejan algo demasiado fresco se está convirtiendo en la nueva la mentira una novela que en menos de cuatro años tuvo como cinco versiones algo demasiado desgastante para una trama porque si bien una misma historia se puede contar de mil maneras diferentes a mí particularmente se me hace aburrida ana de nadie todo mundo dice que es una novela espectacular que es muy buena yo me miré cinco capítulos y ya no pude seguir viéndome una novela que ya conocía la trama central o sea ya me había visto en menos de un año mirada de mujer si nos dejan un poco de señora isabel y un poco de victoria ya me había visto cuatro en menos de dos años y ver a ana de nadie se me hacía demasiado aburrido y no la continué aunque dicen que es muy buena no dudo que lo sea pero para alguien que ya ha visto cuatro versiones y seguidas es muy aburrido me pasó como con las versiones que hicieron de amar después de amar que yo me mire amar después de amar me mire caer en tentación y luego seguí con la serie española y me aburrió porque ya era lo mismo que ya había visto contado de otra manera pero en sí era lo mismo entonces me aburrió y siento que si veo una nueva versión de señora isabel no la voy a tolerar y es una lástima porque telemundo se estaría arriesgando cuando ya acumula una larga lista de fracasos desde que dejó de existir rt y telemundo novelus toda novela que saca es un fracaso tras fracaso tras fracaso que busquen a todos los que estaban dentro de rt y los contraten y que les vuelvan a hacer telenovelas como esas de antes como pasión de gavilanes como la tormenta el fantasma de lena entre muchas otras que le hicieron y que fueron muy exitosas porque con el equipo que tienen ahora ninguna les funciona café con aroma le funcionó en netflix pero no le funcionó en televisión abierta pasión de gavilanes no le funcionó ni en netflix ni en televisión abierta porque si bien en netflix no fue un fracaso tampoco fue un exitazo como lo fue café con aroma de mujer pero bueno dicen que el arriesgarse es de valientes y telemundo parece ser muy valiente y se va a arriesgar a hacer una versión de esta novela tan reciente con angélica rivera que si es una actriz que muchos estamos esperando su regreso y creo que ella se merece una historia mejor más interesante y se dice que su pareja la joven sería danilo carrera quien firmó recientemente con telemundo a mí me parece que sería mucho más interesante hacer una adaptación de la vida en el espejo que fue la novela que hizo tv azteca que era lo mismo de mirada de mujer pero a la inversa y la infiel era la esposa y no el marido y a mí me parecería mucho más interesante ver a una protagonista infiel porque la novela ha satanizado siempre las mujeres infieles cuando en la vida real hay montones de mujeres que han sido infiel y eso no la convierten en una mala mujer en una villana en una femme fatale en una soraya montenegro en una maría paula iturbide no todos hemos cometido errores en la vida y todos hemos hecho daño a otros sin querer no siempre con una infidelidad pero con otra acción seguramente todos hemos lastimado a otros y eso no nos convierte en grandes villanos pero la telenovela siempre ha querido vender a la protagonista como un ángel como una virgen que no comete errores los errores los comete el marido u otros personajes de la historia pero ella nunca y en este caso sería súper interesante verla ella en un personaje de regreso en una novela distinta lo que ya ha hecho anteriormente ha hecho de buena ha hecho de mala ha hecho de mujeres con carácter pero cuando ha hecho de protagonista aunque sean protagonistas con carácter son protagonistas virginales protagonistas que jamás cometen un crimen protagonistas que jamás dañan a nadie eso ya está aburridísimo sería genial verla en una novela donde ella o sea villana o sea una mujer que cometa errores una mujer que se equivoque una mujer que daña a otros y pida perdón que aprenda de sus errores que aprenda de lo que hizo no simplemente la virginal que todo mundo le hace daño a ella ahora ustedes comentenme acá qué piensan de una nueva adaptación de esta novela y si la disfrutarían a pesar de que recientemente vimos dos los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios déjenme sus opiniones y vamos debatiendo no olviden seguirme en instagram y por supuesto tienen que suscribirse acá ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao